Muy buenos días, hoy en su programa Lo que Ellas Quieren platicaremos sobre las leyes espirituales de la abundancia. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre Lo que Ellas Quieren, un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en este su programa Lo que Ellas Quieren. Y bueno, esta semana iniciamos tema y vamos a platicar sobre las leyes de la abundancia. ¿Tienen leyes? Sí, tienen leyes la abundancia. Y este tema me pareció súper interesante ahorita que estamos en el mes de octubre. Que se acuerda que dijimos que bueno, octubre marcaba nuestro próximo año. Dicen los que saben, ojalá todos los meses pensáramos, bueno, es que este mes va a marcar el próximo año. Y entonces me tengo que poner las pilacitos. Todo el mundo queremos tener riqueza. Yo no estoy hablando de la riqueza, estoy hablando de la abundancia. De tener abundancia en nuestra vida. Y esa, la primer ley espiritual de la abundancia es abrirnos a ella. Abrirnos a la abundancia. Así que vamos a platicar con usted sobre cuáles son estas leyes de la abundancia. Bueno, empiezo con la primera, ¿no? Abrirnos a la abundancia. A veces estamos más en lo que nos falta que en lo que sí hay. En lo que somos ricos y necesitamos, es como focalizar nuestra atención en una dirección diferente a la que usted no se siente con abundancia. Bueno, tendrá que mover su mirilla. Al principio no le va a ser muy fácil porque la costumbre, la educación es ver lo que no hay, lo que hace falta. Y esto nos sirve para sobrevivir. Esto es una realidad. Pero hay momentos en la vida en donde ya no es necesario estar viendo el lugar vacío, sino en ver todo lo que sí tenemos. Entonces, a veces, también, como estamos en la vorágine de andar persiguiendo la choleta, en el trabajo, en estar todo el tiempo ocupado, difícilmente me abro a recibirla. Ahorita le voy a explicar cómo es que funciona esto. Al principio lo va a hacer de una manera progresiva y seguramente va a tener miedo. Y esto es normal. Cierta resistencia. Y esto es totalmente normal. Créame que esto es totalmente normal. Pero cada pequeño paso, aunque sea vacilante, que dé para abrirse a la abundancia, va a constituir un progreso. Cada pequeño paso. Usted va a decir, ¿cómo qué pasos? Ahorita le voy a explicar qué pasos. ¿Sí? ¿Qué pasos tendríamos que dar? Abriéndose a la abundancia, usted, lo primero que tendrá que hacer es dejar de hacer. ¿Cómo? Sí. Mire, ¿cuándo es cuando se nos ocurren las ideas más brillantes? Cuando estamos sin hacer nada. Claro, también se nos ocurren las tragedias más enormes cuando estamos en el ocio. Pero cuando estamos haciendo cosas, nuestro cerebro está ocupado haciendo cosas. Definitivamente no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Está haciendo cosas y no le da oportunidad a que sea creativo. ¿Por qué usted está haciendo? Para abrirnos a la abundancia, una de las cosas que necesitamos es dejar de hacer y abrirnos. Abrirnos a que nos lleguen estas nuevas ideas. Estas ideas que nos van a generar ciertas oportunidades de crear más abundancia en nuestra vida de lo que tenemos. Abundancia en armonía, por ejemplo. Abundancia en amor. Abundancia en buenas relaciones. Abundancia en trabajo. Abundancia en riqueza. No únicamente en una sola cosa. Todo lo que yo le vaya a dar en la semana aplica para cualquier tipo, cualquier cosa que usted quiera tener más en su vida. Ahorita se le van a presentar. Si usted se abre, dice, usted se levanta y dice, hoy me abro a la abundancia que la vida tiene reservada para mí. Cada día se nos presentan, no a partir de hoy, sino todo el tiempo, excepcionales ocasiones para enriquecernos. Usted no las ve porque está demasiado ocupado haciendo. Por eso es que usted no las cacha, porque está preocupado en generar recursos para vivir. Está preocupado en hacerse un tiempo para poder cumplir o cumplir con aquel objetivo de trabajo que usted quería. Y entonces, usted no puede ver estas ocasiones. Puede ser que usted las vea, pero no las aproveche. Porque piensa, qué nombre, cómo va a ser para mí eso. Cómo yo, cómo me van a dar ese trabajo. O cómo yo voy a poder aplicar para ese puesto. O cómo, sí, es como no creérmela. Y ahí me estoy cerrando la abundancia. La abundancia está ahí siempre. Siempre, siempre está ahí. Es uno de los elementos que hay en la vida. Está paciente, amable, libre y esperando, esperándole a usted, esperando a todo aquel que esté dispuesto a compartir con ella. Ella está ahí para compartir con nosotros, pero no siempre nosotros estamos para compartir con ella. Entonces, sí es importante que usted se abra. ¿Y cómo si está ahí yo no la veo? Porque padecemos de una ceguera selectiva. Sí vemos aquello que tendríamos que, que es como lo más inmediato. Le voy a poner un ejemplo súper sencillo. Está platicando, ay, fíjate que vi una bolsa súper bonita, ta, 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 y es del color que yo quiero. Nada más que se me hace súper cara, ta, ta, ta. Y alguien, su pareja, una amiga, le dice, hombre, cómpratela, yo te la regalo. Ay, no, ¿cómo crees? Cerramos a la abundancia. No, pero es que, ¿cómo le voy a decir que es que está súper cara y no se la merecerá usted esa cartera, esa bolsa súper cara? Digo, si a usted le gustó, usted se la puede pagar, aunque sea privándose un poquito de algo, no está abusando de nadie. Está abriéndose a recibir la abundancia que la vida tiene reservada para usted. Es como, yo te la regalo. ¿De verdad? Sí, de verdad, yo te la regalo. Cómpratela, yo te la regalo. O dime dónde, pero ve tú y elíjela para no tardarnos tanto y yo te doy el dinero de lo que te haya costado. Eso es abrirnos a la abundancia. Así de sencillito. Nos invitan a cenar. Ay, no, qué flojera. Me voy a desvelar. Y yo quisiera, mañana tengo trabajo temprano. Y ya, dijimos que no. Hombre, ¿por qué no? Sí, y nos regresamos temprano. ¿No? Sí, y nos regresamos temprano. Oye, a ver qué día nos vamos de viaje. Yo tengo una casa en la playa. Ay, ¿cómo crees que te voy a molestar? Cuando quieras. Ay, ¿cómo crees que te voy a molestar? Y nos cerramos a la abundancia. Fíjese que son más veces en el día que nos cerramos a la abundancia que cuando nos la recibimos y cuando nos abrimos a recibirla. Por eso le decía yo al inicio del programa. Hay N oportunidades en el transcurso del día donde la abundancia se hace presente en nosotros. Pero no la vemos. No la vemos. No sé. Le digo que tenemos ceguera selectiva. De esto le voy a platicar el día de hoy. Y le voy a dar ahorita nuestras vías de contacto para que se reporte con nosotros. Teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. Nos puede mandar un tuit. Adam. Arroba Zona 3 Noticias. El personal. Arroba Alicia Soltero. En Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Y tenemos un WhatsApp. 3318-80-7641. Vamos a corte y regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y hoy estamos platicando con usted sobre las leyes espirituales de la abundancia. Y lo primero es abrirnos a la abundancia. Y hay muchas formas de cerrarnos. Yo le digo como abrirse. Pero por supuesto que usted siempre va a tener una opción para cerrarse. Por ejemplo, usted podría decir, a ver, y si la gente cuando me invita yo le digo que sí, siempre, ¿no pensarán que soy conchudo? A ver, eso es una limitación. Eso es lo que bloquea la abundancia. A menos que tú le aprietes el pescuezo y le digas, invítame a tu casa de la playa. Bueno, pues sí, ¿no? Oye, no me prestas tu casa en la playa, pero si te la están ofreciendo, ¿dónde está la conchudez? Es lo que yo no puedo entender. Si te dicen, oye, el día que gustes de verdad con la confianza del mundo, ahí está mi casa en la playa, ¿eh? Cuando la quieras, con todo el gusto del mundo. Oye, muchísimas gracias, sí. Fíjate que sí te voy a tomar la palabra. Yo te voy a llamar a ver qué día me la puedes prestar. Punto. No, ¿qué va a pensar que soy conchudo? Claro, claro. Ahorita le voy a decir cuándo viene de regreso, ¿eh? A veces, cuando nos hacen esa invitación o nos ofrecen algo, pensamos, ¿qué querrá? No, no, ¿qué querrá? Y sí, no le puedo negar que habrá algunas personas que a través de su, y lo entrecomilló, generosidad, nos quieran manipular. Es como una manera de comprarnos. ¿Cómo hago la diferencia en donde no puedo quedar vendida con el otro de por vida y hacer cosas que a lo mejor no estaría dispuesta a hacer, pero cómo le digo que no por pena? Porque a veces por eso nos cerramos. Porque decimos, no, no, definitivamente, ni se me ocurra porque quién sabe que me va a pedir de regreso. Perfecto. Si aquello que te están ofreciendo tú te lo puedes comprar con tu dinero, no es un soborno. Porque hay regalos y hay sobornos. Cuando esto que te ofrecen, por ejemplo, pasar unos días en la playa, en un hotel, ¿tú te lo puedes comprar? ¿Lo puedes pagar? Sí. ¿Cada cuándo te puedes ir a la playa? Pues como dos veces al año. Perfecto. Si alguien te ofrece esas dos veces y te ofrece una casa, no se la vas a pedir cada ocho días, ¿verdad? Eso sí sería conchudo. Pero si tú dices, mira, qué padre, la abundancia me visitó, me están ofreciendo su casa, no lo vas a hacer más del tiempo que tú irías, ¿cierto? Bueno, lo otro sí sería conchudez, ¿de acuerdo? Si yo te regalo algo y te digo, cómpratelo, yo te lo regalo, es porque tú te lo puedes pagar, ¿verdad? Tú puedes pagarlo. No le vas a pedir, no sé, una bolsa de 70 mil pesos. Porque, ¿tú te comprarías una bolsa de 70 mil pesos? No, ¿verdad? Ok. Si una persona te la regala, ah, ese ya es un soborno, probable. Yo, ay, vi una bolsa súper bonita que, sí, cuánto, no, hombre, ni loca, 70 mil pesos. Yo te la regalo, a ver, chato, esto ya es un soborno porque yo no me lo podría comprar. ¿De acuerdo? Esto es para aquellas personas. Hay otras que dicen, no, si me la regalan, no importa, ¿sí? O cuando me dicen, oye, ¿qué quieres que te traiga? Voy a ir a, no sé, a Los Ángeles. ¿Quieres que te traiga algo? Sí, hombre, mi cremita de tal y cual. ¿Te comprarías tú esa cremita con tu dinero? Sí. Si te la regalan, ábrete a recibir. Esa, ese decir no o pensar que es demasiado bueno para mí. Si te están invitando de viaje y tú te lo podrías pagar, entonces te estás abriendo a la abundancia y no hay el riesgo de que otra persona te vaya a comprometer, ¿sí? Y tampoco el abuso de que, oye, y también esto, y también esto, y también esto, ¿sí? Porque luego viene la parte de regreso. Mira, por ejemplo, por ejemplo. Vamos a suponer, y aquí es el otro lado. Vamos a suponer que, y le digo por qué ha pasado, ¿eh? Hablas con una amiga, oye, voy a ir a México, por ejemplo, y quería ver si me dabas hospedaje. Nos abrimos a decir que me diga que sí o que me diga que no. Si me dice que sí, voy y estoy, no sé, ocho días, cinco días, diez días. En ese tiempo, uno que está viviendo en la abundancia, se acomide a recoger. Tiene muchacha, muy bien. Llego yo con algo. No, ya tiene preparado todo. Ok, entonces, para mi despedida, los invito a cenar, a los dueños de la casa. Y soy yo la que paga. Es como, en agradecimiento, por favor, déjenme a mí pagar la cuenta. Soy yo la que paga. Pero hay gente que no le da agua ni al gallo de la pasión. Llega de visita, no se acomide ni atender la cama. Nunca lleva ni una barra de pan. Y el día que, bueno, pues, allá te vas, vamos a despedirnos. Y la camarera nos dice, ¿cuentas separadas? Y uno dice, sí. ¿Cómo? Si me tuvieron diez días en su casa, ¿cómo yo pido cuentas separadas? No, es que son un montón. ¿Cuánto te hubieras gastado en un hotel si vas diez días? Yo te invito, y por favor, permítanme, para otro día venir con confianza a su casa. Y contribuyo y ayudo. Una persona que es así de marro, créame, que no se abre a la abundancia. Abrirnos a la abundancia es también dar, también dar, aunque no se tenga mucho. También dar y, precisamente, preparándonos para poder recibir más. Si usted quiere tener mucha liquidez, es necesario que deje emanar el dinero, que se mueva, que fluya, que no bloquee. Desde luego, esto no quiere decir que usted se embarque con gastos innecesarios y superfluos y que haga derroche de ese dinero, ¿no? Si no se vive en la abundancia antes de conocerla, jamás la conectaría. Jamás. ¿Usted quiere tener una relación y relaciones, y muchas relaciones, pero buenas, ok? De, ábrase, de verdad, ¿sí? Pero a veces hay gente que nos ofrece y nosotros decimos no. El secreto de la abundancia en cualquier área, y yo creo que es el secreto de la vida, creo, ¿eh? No estoy cierta. A mí me ha funcionado, es a la vida decirle sí. Decirle sí. Te invitan a algún lugar y di sí, siempre. Sí. Porque tú no sabes lo que te depara esa invitación. A lo mejor en ese lugar tú conoces, te relacionas con alguien que te va a proporcionar lo que tú estás buscando. Y esta persona es solamente un medio. De verdad, solamente es un medio. Entonces, para abrirnos a la abundancia es abrirme a recibir lo que la vida tiene para ofrecerme, pero también hacer espacios en mi cartera, en mi tiempo, en mi lugar, en donde yo vivo, para dar, ¿sí? Para dar una sonrisa, para dar una palabra de afecto, para dar un abrazo, para dar de lo que yo tengo, para dar. Algo para dar, ¿sí? Esto es como un ida y vuelta. Si usted tiene la oportunidad, dele una leidita a las siete leyes espirituales del éxito. Estas son de la abundancia. Las leyes espirituales del éxito del libro de Dipra Chopra. Y habla de la ley del dar. Y dice él que la ley del dar y del recibir es exactamente lo mismo. Nada más que son las caras de la misma moneda, una y otra cara de la misma moneda. Entonces, sí es importante que usted se abra a recibir, a recibir toda esta abundancia. Y lo primero que tiene que hacer es creérsela, de verdad, creérsela. Todos los días, al salir a su casa, en la puerta, así para salir, diga, ok, estoy abierto a toda la abundancia que la vida tiene reservada para mí. Si la invitan, sí. Si le ofrecen, sí, con estos parámetros que le acabo de decir. Y no piense que es demasiado bueno para usted. Que esto se me hace demasiado. ¿Será? ¿Será de verdad? Sí, yo creo que sí. Si la vida te lo está poniendo, es como una prueba a ver si estás listo. Y quiero decirle que el que está y sabe vivir con lo poco, sabrá vivir con lo mucho. Y si yo me vivo con lo poco sintiéndome en abundancia, entonces la abundancia estará lista para llegar a mi vida cada día más. Si yo estoy renegando de esto poco, de esto que tengo, entonces no está lista para recibir más. A ver, tenemos llamadas por aquí. Déjeme veo. Dice, leyes de la abundancia. Buen tema, saludos. Muchas gracias. Terminación 0132. Y acá, a ver. Excelente tema, exacto lo que necesito. Me apunto para el CD. Muy bien, Luz Torres. Recuerde que el viernes producción prepara para usted un CD en formato MP3 con la compilación de todos los programas de la semana. Así que puede participar a través de nuestras redes sociales con el hashtag CDAlicia y su nombre completo. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y viene otra regla, otra ley. Actúe como si no hubiera obstáculos. Le voy a hacer una pregunta. Deténgase un poquito para pensar. ¿Qué haría usted, qué haría usted si el dinero no fuera un problema? Aquello que usted quisiera emprender, si el dinero no fuera un problema. ¿Qué es lo que usted haría? Piénsele. Le voy a dar un minutito nada más para pensar, porque luego ya nos empezamos a hacer bolas. Así como, si yo no tuviera como obstáculo el dinero, ¿qué sería lo que haría? ¿Ya lo tiene? Bien. Ahora piense, porque imagínese que usted ya tiene ese dinero, que el dinero no es un obstáculo, ¿por qué no lo ha emprendido? ¿Por qué no lo ha emprendido? Si usted me dice que porque no tiene dinero, regresó a huevo con lo mismo, ¿eh? ¿Por qué no lo ha emprendido? Hay personas que deberían de escribir, y yo les garantizo que es un best-seller. Sería un best-seller. Le daría un dineral, 101,000 formas para fracasar. Porque ante cada posibilidad tienen, no, pues es que ya no tengo edad. Podría ser una, ¿no? Otra podría ser, no, es que a mi esposa eso no le gustaría. Podría ser otra. Otra podría ser, es que ahorita con los niños no es posible. Mire, si usted está pensando, ¿cómo me gustaría hacer tal cosa? Desde hace un año y no lo ha hecho, es que realmente no tiene ganas de hacerlo. Porque si tuviera ganas de hacerlo, ya lo hubiera hecho. De verdad, ya lo hubiera hecho. Entonces, actúe como si no hubiera obstáculos. De verdad, como si no hubiera obstáculos. Pero, por regla general, usted no lo hace porque deja que los obstáculos la paralicen. O lo paralicen. Es pensar en todo aquello que no podría ser posible. Pensar en todo aquello que no podría ser posible. ¿Sí? Este, tengo, por ejemplo, a ver. Mira, tengo una súper interesante. Muchas gracias, Armando Morales, que nos habla desde Chicago. A ver, Fausto, para ti, y había otra acá porque de tu llamada voy a desarrollar parte del tema. Y a una que su marido le prestó dinero. Dice, por alguna razón, cuando he logrado que mi negocio haya más movimiento, pedidos, clientes, de pronto los proyectos se atrasan por el cliente o los mismos no pagan. Y no he logrado dar ese salto hacia sentirme un poco más holgado. Bueno, te voy a decir qué es lo que podría estar pasando. Y esto, alguien me decía, esto lo dio hace como 15 días. No, este tema, digo, no me acuerdo lo que di la semana pasada, pero estoy cierta que este tema no lo había dado. Hablé sobre las herencias. Eso sí, hablé sobre las herencias y con respecto a los dineros, pero no hablé sobre la abundancia. Entonces, déjame te explico esta parte. Hay ocasiones, y yo te diría a ti, Fausto, que revises a quién le estás siendo leal. En muchas ocasiones, nuestros padres llegaron, vamos a suponer, a tener grandes proyectos, pero no los pudieron desarrollar. Y hay algo que se llama lealtad invisible, en donde yo no puedo superar a mi padre por lealtad. No puedo. O porque me da culpa que ellos vean el éxito. O porque en mi familia son de escasos recursos y yo tener más recursos es como traicionar a mi clan y al mandato de nosotros somos pobres, por ejemplo. A lo mejor, te estoy dando ideas, Fausto, tú lo armas. A lo mejor, lo emocionante, lo que es tuyo, es hacer el proyecto y contactar clientes. Pero lo tuyo no es darle seguimiento. Si esto es tu caso, te diría que te contrates o que te asocies con alguien en donde su habilidad sea perseguir el contrato, perseguir la cobranza, pero no tú. Porque está visto, visto lo visto, de acuerdo a lo que tú me pones, dice, cuando he logrado que en mi negocio haya más movimiento, es decir, que hay una habilidad para hacer pedidos y para tener clientes, los proyectos se atrasan o por el cliente o porque los mismos no pagan. Lo cual quiere decir que aquí hay una deficiencia en el cobro. Y cuando hay una deficiencia en el cobro, habla de un no merecimiento. Y esto podría ser un obstáculo para que la abundancia llegara a tu vida. Así que hay que actuar como si no tuviéramos obstáculos. Fíjese cómo usted, cuando yo le digo, si usted tuviera todo el dinero que haría, siempre va a salir otro obstáculo por el cual usted se convence de que no podría hacerlo y entonces se paraliza. De esto que le estoy hablando es lo que hacen exactamente muchas personas. Son auténticos genios cuando se trata de ver los obstáculos en lugar de ver las posibilidades. Muchas gracias, Juanita de Barajas. Y ahorita viene otro obstáculo para que la abundancia llegue. Fíjate bien. Y es que aquí los elefantes se juntan con los elefantes y las jirafas con las jirafas. Siempre lo he dicho. Dice, mi esposo me prestó dinero para un proyecto de una casa que tenemos. Me lo prestó y me va a cobrar intereses. Justo el fin de semana acordamos ir a un concierto y tuvimos un conflicto porque él dijo que los pagaría y yo me negué. Le pedí que solo pagara el suyo. No vaya a ser que también me cobre intereses por eso. Este es un obstáculo. El rencor, la desconfianza. Creo que por algo que no hablaste, que se quedó ahí atorado, está obstaculizando toda la abundancia. Y aquí tienes que destrabarlo, porque si no, el proyecto que tienes para tu casa no va a funcionar. Un dinero que es peleado no es un dinero que crezca. Cuando tú te peleas por dinero, haz de cuenta que ya salaste todo ese proyecto de si ponemos tú y yo un negocio y salimos peleadas por este negocio, ya salaste ese negocio. Ya lo salaste. Entonces, hey, si te está prestando y te está cobrando intereses, es su derecho. El hecho de ser pareja no significa que, y aparte es tu proyecto, es un proyecto que es tuyo. Quizás tuvo el detalle de cobrarte menos intereses que si te los hubiera prestado el banco o cualquier otra persona que se dedique a eso. Y eso es focalizarme en la abundancia. Voy a pagar menos intereses que si me los hubiera prestado otra persona. Eso es focalizarte en la abundancia. Pero si él te está cobrando intereses cuando es una relación tan estrecha, estamos hablando que él también vive en la escasez con el temor de perder sus recursos en lugar de mi aportación para que tú te enriquezcas. cuando nosotros damos una aportación que no tiene que ser dinero para que el otro crezca, esas son bendiciones para nosotros y ahí estamos abriéndonos a la abundancia. ¿Se acuerda que le dije que también era el dar? Si yo tengo la posibilidad de aportar de una cantidad de dinero para que tú crezcas económicamente, yo también voy a crecer. Si yo te brindo la oportunidad para que tú te enriquezcas, yo también me voy a enriquecer. Tal vez no a través de, sino por otros medios. Entonces, esto que ustedes dos, ustedes dos están haciendo y sobre todo tú, es estarte cerrando y estar poniendo obstáculos para que la abundancia llegue. Por ejemplo, ahí ya te cerraste la abundancia de que él te pagara el boleto del concierto. Dice, con esta actitud también me estoy cerrando la abundancia, sí. La verdad es que a raíz de ese tema del préstamo, yo ya no me siento cómoda y entonces regularmente me niego a tomar algo que me da porque se fija mucho en pesos y centavos. El programa me parece súper interesante. Bueno, pues ojalá hagas un movimiento ahí y un cambio. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a corte. Ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tenemos mucha participación. Me preguntan, en este momento estoy pasando por una situación económica apretada y por eso mi pareja se ofrece a pagar los gastos necesarios para salir juntos. Pero el no poder aportarme causa demasiado conflicto y en la mayoría de ocasiones no salimos o busco opciones de gasto casi nulo. ¿Eso también es cerrarse a la abundancia? Así es, Víctor. También es cerrarse a la abundancia. Y luego me dice la terminación 7504. Muy buen ejemplo el de aceptar una invitación a otra ciudad e invitar a una cena para agradecer. Porque si uno no es agradecido se van cerrando las puertas y entonces llegará el momento que nadie nos invite a ningún lado porque efectivamente se va cerrando la abundancia. Claro. Este, dice, me anoto para el CD, excelente, me anoto para el CD, dame tu teléf, tu nombre, por favor, 5349. ¿No? Ok. Dice, anónimo, Tengo un novio reciente de dos meses y compartimos días juntos tal vez la mitad de la semana. Él gana más dinero que yo. Por ahora estoy un poco justa con mis finanzas. Él lo sabe porque se leo o he contado, pero solo se ofrece a prestarme. Esto me entristece porque yo lo poco que tengo lo he gastado con alegría y llevarle algo de comer o pan o lo que sea y me siento un poco apreciada o amada por este tipo de acciones. ¿Estoy malinterpretando las cosas o estoy en lo correcto? Qué bueno que vas empezando. Le estás viendo la zanca al pollo y este como que no le da agua ni al gallo de la pasión. Créeme, si desde el principio se ofrece solo a prestarte y no valora estas cosas que tú haces, no lo va a hacer después, ¿eh? La gente que es coda es coda. Es coda. Entonces, tómalo en cuenta y si tú tienes poquito dinero que tienes que andarlo repartiendo también, yo digo, una vez a la semana llevar, sí, un arrocito con leche que tú hagas o, no sé, compras un bote de nieve, pero eso de que cada vez que vayas le lleves alimento al hombre, yo creo que también ahí, ¿no? Dice, no sabía que hay leyes de la abundancia. Claro, la oigo tres o cuatro veces por semana. Muchísimas gracias a usted por escucharnos. Dice, yo hice el sobre con el dinero de agradecimiento y me funcionó, ¿verdad que sí? Sí, sí funciona, sí funciona. No, aquí, sí estoy hablando del dinero, pero no de la ley de la abundancia. Sí estoy hablando, la vez pasada hablábamos, yo me imagino que fue cuando hablaba yo de la anorexia financiera, de las herencias, probablemente ese sea, ¿no? A ver, le recomiendo la película de Jim Carrey, Yes, en la que él dice a todo que sí, todo se le acomoda y funciona. Ya la vi, que aparte el hombre me cae bastante mal, pero sí, sí vi la película, este, sí la vi, muchas gracias por la recomendación. A ver, ¿sabía usted, sabía usted que por ejemplo, el dueño de McDonald's puso en marcha su empresa después de cumplir los 52 años y fue todo un éxito, ¿eh? Todo un éxito. Hay gente que dice, no, yo ya estoy viejo, pues nomás le recuerdo que este señor después de los 52 años y véalo, es multimillonario. Pero también puede decir, no, estoy muy joven. Bueno, le recuerdo los de Google, le recuerdo los de Facebook, la edad que tienen, ¿eh? Y la edad que tenían cuando iniciaron este business y entonces les fue maravilloso. Así que, ¿cree usted que es demasiado joven o cree usted que es demasiado viejo? O acaso no tiene dinero, pide un préstamo, pida un préstamo. Mire, o asóciese con alguien que sí lo tenga y que no tenga la idea que usted tiene. Si usted lo quiere hacer todo, para aprender a multiplicar, para poder multiplicar, uno tiene primero que aprender a sumar. Esa es una ley de vida. Si usted no sabe sumar, le va a ser muy difícil multiplicar. Y dentro de las leyes de la abundancia, hay que sumarle, no restar. Usted quiere multiplicar sus relaciones, sume relaciones a su vida. Quiere multiplicar el dinero, sume personas que también se enriquezcan junto con usted. para aprender a multiplicar, hay que aprender a sumar. Punto. Así que, esa es parte de la ley de la abundancia. Le digo, si no tiene dinero para empezar, bueno, asóciese con alguien que sí lo tenga y que no tenga esta gran idea que usted tiene ahora, porque no todos tienen esas brillantes ideas como usted la tiene ahorita. A ver, dice, tengo un año y medio que me separé de mi expareja, ahora me he estado inventando eventos y paseos, pero yo me niego a aceptar sus invitaciones porque mis planes ya son otros sin esa pareja. Además, no sé sus intenciones, ¿me estaré cerrando? No, 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 no. Hay que utilizar el sentido común. Si yo ya no quiero nada ahí, ya no quiero nada ahí. Una cosa es, y se lo repito, una cosa es regalo y otra cosa es soborno. Yo te invito porque hay una intención detrás y tú lo percibes, ahí sí no, ¿sí? Dice, yo me siento muy agradecida con Dios y con la vida por las personas o oportunidades que me ha dado, una persona que apoya a quienes lo necesitan. Sin embargo, hoy al escuchar el tema, entonces me pregunto, ¿por qué quienes me rodean no tienen la misma disposición que yo? Por favor, ayúdenme con mi interrogante de antemano. Muchas gracias. ¿Cuál es la intención que hay detrás? ¿Cuál es la intención que hay detrás? Porque a veces el ser generoso, el yo aportar, es porque es una manera muy sutil de poder manipular a los otros y que no se puedan negar a mis caprichos o a mis peticiones. Y entonces ahí esto no es estar en sintonía con la ley de la abundancia. A veces no son regalos, son sobornos. Revisa bien tu intención. Dice, yo frecuentemente actúo así no comprando o rechazando que me compren algo por no gastar de más, ya que también me compro mis cosas y gustos. ¿Cómo distinguir la diferencia? Esta ya la expliqué, no voy a volver a repetirlo. Me separé de mi esposo, tengo 51 y tengo dos años viviendo con mi hija y mi yerno. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Déjelos en paz, váyase a vivir a otro lado. Me estoy preparando para despegar de su casa, no porque me hayan tratado mal, todo lo contrario, sino porque creo que aún estoy joven y soy productiva. Por supuesto. Solo que a veces me da miedo y pienso si podré pagar una renta y solventar todos mis gastos y no sé si pueda soportar la soledad. Lo que yo le puedo sugerir es que se salga de ahí. Digo, por muy bien que la traten, por muy bien que se porte su yerno con usted, casa dos, casa de dos y tener miedo es normal. Quedarnos en el miedo ahí sí ya es patológico. ¿Sí? Dice, ayer cuando se metieron a robar mi departamento, se llevaron solo mis joyitas sino de un valor económico grande sí invaluable en lo estimativo. Casi todo lo que me dio mi mamá y tíos que murieron hace tres años. Yo vivía con ellos hoy en otra casa. ¿Acaso la abundancia me espera? Lo que tú quieras, Rebeca. Lo que tú quieras creer, así será. ¿Sí? Así será. Dice, muchas felicidades. ¿Dónde pueden escucharle en Corpus Christi, Texas? En nuestra página, en la plataforma. En vivo, en la plataforma, www.sona3.mx. En diferido, lo puedes escuchar en mi canal de YouTube, Alicia Soltero Medios o en SoundCloud, Alicia Soltero Medios también. ¿Sí? A que si puedo repetir la frase. Ok, estoy abierto a toda la abundancia que la vida tiene preparada para mí. Esa es la que tendríamos que decir al salir. Bien, nos tenemos que ir, pero mañana, en punto de las 11 de la mañana, aquí usted y yo nos escuchamos. Mi nombre es Alicia Soltero. Hasta mañana. Hasta mañana. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el triple 3 450-8888 o al 3344-5866.